Alguna excusa para ir de lejos Escaparme a algún planeta Ser Romeo y tu Juliet Podría engañarme de si no te quiero Pero sabes que no puedo, siempre fui sincero Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir Me am sorry, no te quise herir Sabes que mi mundo gira para ti Eres todo para mí Hola chicos, ¿cómo están? Por primera vez me dejas presentar y producción no me avisa que voy a estar en vivo presentando Te toca hoy Me quedé en espera de tus hermosas presentaciones De verdad tenía muchas ganas de escuchar ¿Te parece si comienzo de nuevo? Claro que sí gente hermosa Estoy muy contenta de estar aquí en un planeta más El planeta Lestefi Hoy lunes Van a ser normalmente los domingos No sé la verdad Pero vamos a ir internando entre domingos y lunes Porque la idea del tema es que podamos de alguna u otra manera Espérenme, hago algo acá en los audífonos Que el Juan se conectó acá Y no queremos que se conecte acá Bueno chicos, ustedes saben que esto es en vivo Así que a veces tenemos situaciones técnicas Ok, aquí estamos conectando los audífonos del Juan Yo creo Y ahí estamos Creo Bueno, como les iba diciendo Vamos a ir variando los días Así que bueno, esta es la dinámica del planeta Lestefi Este es un lugar seguro donde vamos a poder hablar de nuestros sentimientos, emociones Vamos a estar educando con películas, canciones Y vamos a estar hablando también de emociones con invitados especiales Con gente que sin duda alguna ha estado involucrada en procesos emocionales O sea, gente común y corriente Pero antes de empezar Quiero presentarles a mi queridísimo esposo, maravilloso, amigo Y pues gran productor, gran presentador de la ruta del Juan A él le gusta que le echen flores Por eso estoy aquí presentándole como jamás en mi vida lo he presentado Con ustedes, Juan Carlos Miranda Y era hora que me presentes Siempre te presento Pero ahora me ha tocado a mí Y el día de hoy vamos a este programa súper chévere Planeta del Lestefi Estamos muy felices porque el día de hoy les tengo muchísimas sorpresas Así que no se despeguen de este programa Porque también les cuento que se vienen nuevos sponsors Ruta York cada vez está creciendo más Y también ya tenemos nuestros jarritos Así que si tú también quieres un jarrito de Ruta York Ya sabes, dale tu like, comenta Hashtag YoQuieroJarrito Y ahora sí me voy a presentar de nuevo, chicos A Angie, a ella le gusta que le aprecen Con tus palabras bellas Y bueno, chicos, con ustedes desde otro planeta La mujer más bella, hermosa, preciosa Mi esposa, Angie Del planeta del Lestefi ¿Cómo estás? Hoy viene con cara de enferma Pero con trenzas gladiadoras Ah, esas trenzas están bonitas Si quieren ver el TikTok Ella hizo ahí unos videos súper chéveres con las trenzas Y estuvo espectacular Oye, ¿sabes qué? Hoy no me maquillé Porque teníamos una cita en un spa Teníamos Teníamos una cita Y el spa estaba cerrado Sí, cerraron el spa, chicos Entonces, me quedé maquillada Sin maquillarme Me quedé completamente con las ganas de irme a ese spa Les cuento, chicos Que es uno de nuestros spas favoritos Se llama SpaCast Todos los que viven aquí en el área triestatal De seguro lo conocen Pero no sabíamos que estaba cerrado ya desde diciembre Sí, y cuando llegamos es como que está cerrado Y nosotros así como que Y ahora vamos a comer carnes Y nos fuimos a comer Ajá, fuimos a comer a un lugar bastante bacán Que le gusta mucho el fan Que es donde come carnes con la mamá Y esta vez fuimos con un invitado especial Que también está aquí visitándonos Desde la ciudad de Quito, Ecuador Es una odontóloga, una doctora increíble Que sin duda alguna creo que También ha hecho su recorrido histórico Llegué a Ecuador También estuve en unas radios Por ahí nos contaba No podemos decir el nombre Porque no me gusta el nombre de la radio Pero es una radio Es una radio bien conocida Aunque no sabías Donde tú estuviste ¿Cómo sabes? Eso casi nadie lo sabe Ah, soy tu esposa, mi amor Yo tengo que saber Pero yo no te he contado Que estaba en esa radio Sí, me contaste Bueno, por ahí entre mis insomnios Cuando me haces la hipnopsia Creo que te he contado La hipnopsia Eso no existe Pero Freud empezó estudiando la hipnosis, ¿no? Hipnosis, no hipnosis Esa hipnosis O sea, cuando me hipnotizas a medianoche Para sacarme las verdades Ahí capaz Qué mentiroso Chicos, es duro casarse con una psicóloga Es una gran mentira Una mentira, no, no Es dramita, es dramita La pasamos chévere La verdad es súper chévere Vamos a enviar un saludo A la gente que está conectando O sea, hay gente conectada El día de hoy Nico Lordóñez Darwin Orgiles John B. Carrión Anita Miranda Rubí Y Maquingo Dan Ya ¿Cómo se escribe? Se dice así, Dan Ya Dan Ya Y Marjorie Chamba También está conectada Y Marjorie Chamba Es la persona Que nos está acompañando La prima de Juan Ya la vamos a presentar Y vamos a presentarla Más adelante Porque ella va a venir A opinar un poco del tema Pero primero vamos a hacer Que se empape del tema Chicos, estoy muy feliz Te quiero contar Angie Esto es una sorpresa En vivo te lo voy a decir El día de hoy Acabamos de firmar Un contrato Con un nuevo sponsor Para Ruta Yor Así que Plántale Steffi Enrutados Y pasillando Ya tiene un nuevo sponsor Ya les vamos a contar Por ahí Y nunca son suficientes Así que si tienes Tu emprendimiento Y quieres venderlo En la mejor radio De Nueva York Y sobre todo Una radio Que se ajusta Al presupuesto De cualquier persona Si tú hablas Con nosotros Y nos dices Bueno Yo tengo esto Y la verdad Estoy empezando Nosotros nos ajustamos Al presupuesto Que tú tengas Nos gusta apoyar A la comunidad Y nos gusta Que la comunidad También se sienta Respaldada Por nosotros Así que pues nada Estamos contentos Y felices De que ya la gente Poco a poco Les empieza a gustar Mucho más Yo me acuerdo Los primeros programas Que teníamos Por ahí Un chico Ya nadie les ve Mejor acaben el live Y nosotros así como que Habla serio Habla serio ¿Por qué cuentas de eso? Angie ya le quería matar ya No es que así se empieza Uno siempre empieza de a poco Y luego va creciendo Y mira ahora Gracias a Dios Pero hemos ido de a poco Y como siempre digo Este es trabajo Sí Qué bonito La verdad Pero es bonito Contar cómo uno inicia Y es súper chévere Y me encanta eso Por eso El día de hoy Tenemos nuestro tema ¿Cuál es el tema Angie? No importa cuál sea la pregunta La respuesta siempre va a ser Constancia y motivación Eso es Ruta York Ruta York es constancia y motivación Así que Aplica para todo Si te quieres poner una radio Vas a tener inevitablemente Que ponerte tu constancia Y tu motivación diaria Si vas a querer ponerte un negocio Constancia y motivación Es lo primero que le levanta tu negocio Si quieres olvidarte de tu ex La constancia y la motivación De actividades También Distintas Te va a ayudar O sea que todo tiene que ver Con la constancia y la motivación Claro que sí Pero aquí viene mi pregunta ¿De dónde sale este tema? O sea ¿Qué estabas pensando Para que salga este tema? ¿Sabes que Hace poco Estaba escuchando un podcast ¿Has escuchado al cantante Camilo? Y él Y él habló de De Camilo ¿Qué canto? Oye te cuento O algo Hay que hacerle un reclamo A Facebook Facebook Nos baneó Un video Pues no te voy a decir cuál Porque la otra vez Nos pueden banear Pero no importa Gracias Facebook Bueno Pero es un cantante Colombiano Bien conocido Que estaba hablando No importa cuál sea la pregunta La respuesta Siempre va a ser Constancia y motivación Ya Y realmente creo que es Algo bien interesante Porque aplica incluso Para nosotros migrantes Si tú quieres tener éxito Como migrante La respuesta siempre va a ser Que a pesar de la adversidad Vas a tener que ser Un buen migrante Ser muy constante En lo que hagas Trabajar Motivarte Motivarte Porque hay gente Que llega acá Buscar la forma De motivarte ¿Cómo se motiva una persona Que está acá triste? Hay diferentes formas Pero yo creo que La familia también juega Un rol importante No importa en dónde esté El que se pueda comunicar Con la familia Hay diferentes fuentes De motivación Pueden ser tus padres Tus hijos Tus metas Tus objetivos Los logros Que tú quieres tener Y con este preámbulo Quiero dar la bienvenida A una gran chica Que está junto a mí Que se llama Marjorie Marjorie Bienvenida Hola Marjorie Vamos a pasarle Al sofá Al panel Vente por acá Va a ser nuestra panelista El día de hoy Directamente desde Quito Ecuador Con ustedes Nuestra doctora Odontóloga ¿Cómo se asuman Los doctores acá? Ya tenemos Una psicóloga Una odontóloga Y nuestra nutricionista Nicole Parra También Oye Qué felicidad Cada vez Esto va a ser Ruta York En salud Te acompaña Yo creo que en salud Estamos largos O sea Larguísimo Larguísimo en salud ¿Cómo estás hoy Mayu? Muy bien Muchas gracias Gracias por la invitación Cuéntame un poquito Qué opinas No, no Primero quiero saber Cómo te ha tratado Nueva York Claro Llevas pocos días acá Llevas pocos días acá Bueno El clima Un poquito complicado Hasta adaptarme Porque de Quito Estaba Con otro tipo de clima Y me esperaba Venía un poquito Más primavera Pero llevo Adaptándome La gente ¿Te gusta el lugar? ¿Te gusta Nueva York? ¿Crees que sería mejor Irte a otra ciudad? ¿O te gusta Nueva York? Sí Me gusta Nueva York Me gusta la gente Más que nada También El estar con mi familia Me ayuda Pero yo creo que Bueno, no sé Tal vez Estaba muy saturado Nueva York Entonces Hay mucho migrante Está re lleno de migrantes Hay full gente Que ha venido En esta época En especial Bueno, el verano Es una muy buena oportunidad Para tener un trabajo Y en invierno Claro No había plazas de trabajo Y ahorita la gente Está como loca Buscando Pero bueno Eso tiene que ver Mucho con la constancia Y la motivación También Eso tiene que ver Mucho con la constancia Si quieres conseguir Un trabajo La constancia Y la motivación Es la respuesta Es lo primero Sí La verdad es que Es un proceso Y aparte de que Nueva York Está pasando Una situación migratoria Muy difícil También la violencia Está escalando Brutalmente Recién tuvimos No voy a decir Muchas palabras Porque Pero recién Hubo Hubo un Un suceso En el tren De Nueva York Y la verdad Que la gente Que utiliza el subway Está un poco asustada Sí Es complicado Pero realmente El tema Es que Podamos cuidarnos Y sobre todas Las cosas Podamos Bajo la La medida De lo posible Tratar De llegar A salvo A nuestras Casas Yo creo que La verdad Para un latino Nueva York No es tan peligroso Te soy honesta O sea Si vienes De Ecuador Si vienes De la Bahía O de No De Quito De Quito Incluso de Quito Vamos amigos Nos han robado Con mano Con mano A mano armada A manos A manos No tampoco Puedes hacer eso Ahorita Nos están Vaniendo Vaniendo Por todo Pero bueno La gente Ya sabe Pero sí O sea Sí es verdad ¿Te han robado En Quito? Nunca Nunca Pero has sabido De amigos Que les han robado Sí Sí he sabido Casas Pero no Nunca me han robado En Quito Sucediendo Y ahora Y ahora Tienes que cuidarte O sea Como Literalmente En Latinoamérica Guardar tu teléfono Tener cuidado Bueno Así pasa Pero Esperemos que las cosas Mejoren Y pues nada Vamos ya con el tema Que nos compete Chicos ¿Les parece? Claro Bueno ¿Qué tal te parece El tema de hoy? Te estaba Te conté un poco Sobre No me identifico No Claro En lo que se trata De trabajo De buscar Algún objetivo De lo que sea Tu carrera Trabajo O tus sueños Siempre va a ser Necesario la constancia Y la motivación Pero ¿Qué tan importante Y qué tanto Lo hemos aplicado En nuestras vidas? Lo has aplicado En tu vida Juan Y como lo has hecho Yo creo que soy El rey de la constancia No Te juro Mira Yo tuve un problema En la universidad O sea Yo estuve Tuve mi asociado Aquí en Nueva York Pero para conseguir El bachelor No pude Porque resultó Que no era tan bueno Para las matemáticas Para poder ser Un contador CPA de acá Y me jalé La universidad Faltándome un año Tuve mi tercera matrícula Y luego Tuve que esperar Dos años Para volver a la universidad Y quería transferir Mis créditos Para poder empezar Por lo menos Los dos añitos Con ventaja ¿No? Pero resulta Que en Ecuador No funcionaba eso O sea Y si funcionaba Tenía que poder Casi una Colegiatura Completa Entonces decidí Volver a empezar Volver a empezar La universidad ¿Cómo me dice La canción De Alejandro Lerne? Literal Pero chicos O sea Eso recién empezaba Tres semestres Y boom Tuve que Salirme un semestre Volver a entrar Volver a entrar Al año Otra vez me retiré Esperé un año Volver a entrar Y de ahí Si dije No Tengo que acabar No puede quedar Esto a medias Tengo que acabar Y después de Y después de Seis años Oh así Así se hace plata De esto O sea Al comienzo Te enseñan Pero no sabes Cómo hacer dinero De lo que sabes Y ya los últimos semestres Te comienzan a enseñar Y todo el panorama Comienza a cambiar Yo creo que debería ser Desde el inicio ¿Pero qué estudiaste? Comunicación Por eso estamos Aquí en ruta Haciendo comunicación Pero nos dice Es que quería transferirme Pero nos dijo Que estudió Sí, sí De contador A comunicador Wow Qué brutal Y qué salto Tan grande En tu caso Mayu ¿Cómo te aplicó La constancia Y la motivación? A ver En la universidad Siempre uno Casi tiene Algunos obstáculos Y para mí Un obstáculo Muy grande Y creo que es algo Demasiado importante En la vida profesional En la vida laboral En todo aspecto Es el inglés A mí Me ayudó Qué bestia Darle durísimo Con el inglés Porque yo sentía Que me estaba quedando Con mi carrera Por el inglés Y creo que a muchos En el Ecuador Nos pasan Nos pasan esas cosas Eso Por ejemplo En la Udla Los chicos siempre Dejan al final El inglés Y a veces No pueden acabar Su carrera Por dejar el inglés Al final Es durísimo La gente piensa Es complicado Y bueno Es que es complicado Mismo Porque incluso Tienes que pagar Extra Materiales Adicionales Y cosas así Y cómo fue Entonces Bueno Yo sé decir Que ando con Diosito Porque justo Llegó el COVID Ok Entonces Como que Se me hizo Un poquito más fácil Manejarlo A las clases De inglés Cuando fueron online Ok Entonces Nunca me rendí Nunca me salí De la carrera Siempre estuve ahí Dándole hasta el final Aunque ya veía Un sueño Lejano Pero estuve ahí Todo el tiempo No sé Andy No sé si En la parte psicológica Yo hay veces Que sueño Que aún no acabo La universidad Y tengo que hacer proyectos Y es tan loco Porque en el sueño Tengo ese Como Sí Esa adrenalina De que me iré a graduar O no Imagínate el trauma Que uno tiene Con la universidad Que se queda ahí Es una ansiedad Que se queda Yo creo que Son cosas que van Dejando como esa huella De bueno Lo logré Pasé esto Pero cuando Yo creo que eso también Es cuando recién Pasaste ese sentimiento Yo creo que con el tiempo Ya vas olvidando El sentimiento De De estrés Y ansiedad Pero yo siempre digo El final de año De la universidad Si te dejo En cierto estrés Postraumático Yo pasé Traumado como seis meses Pero algo importante Que los dos mencionan Que yo quisiera abordar Hoy Es el hecho de que A veces no va a haber Siempre motivación Y que de hecho La constancia Es el verdadero secreto Para encontrar Esa motivación Porque por ejemplo En el caso de la Mayo Nos dice como Ok Nunca me rendí A pesar de que De pronto lo vi Muy lejano Y a pesar de que A veces la motivación Ya no está En pocas palabras O sea es como que Es como que estás En modo avión Te pones automático Pero ese automático Es ser constante Porque si lo dejas de ser Lo dejaste de hacer Entonces automáticamente Eso se vuelve En puntos menos Para ti Y bien o mal Yo creo que Algo que Que es sumamente importante Para alcanzar Tus objetivos Y aplica Para todo Gente Es el preciso Hecho De que ustedes Entiendan De que No siempre Va a ser sencillo Y no siempre Va a haber motivación O sea Yo creo que Te he recibido El casi 60% De la gente Entre una De las problemáticas Que tiene Sea de pareja De autoestima De muchas cosas Una de las problemáticas Es Es que no tengo motivación ¿Cómo hago Que me Motivarme? Y a veces La respuesta Es complicada Para afrontar Porque mi respuesta Ha sido como No siempre Lo vas a tener Es como Cuando tuve ese break De la ruta del Juanca Y tú lo viviste Era como Mi papá había fallecido Y yo ya no tenía La motivación De hacerlo Pero aún tenía Compromisos Con la Con el programa Y el canal Y tenía que seguirlo Y era como Como que ¿Cómo puedo hacer esto Sin amor? Sin gusto ¿Pero cómo encuentras La motivación Dentro de la constancia Juan? Al menos ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno Yo creo que El final Era como Que tengo que cumplirlo Y hacerlo por él Me acuerdo Antes de que fallezca Lo hacía por él Y cuando él falleció Tuve que reencontrarme O sea Buscar ¿Por qué me gustaba? Quitándole A mi papá De la ecuación Y en realidad Amo comunicar Es Como que Me gusta Estar con la gente Escuchar historias Contar historias Y eso comenzó Comencé yo A hacer una transferencia De lo que me motivaba Claro Entonces por ejemplo Si me motivaba A mi papá ¿Qué me ¿Qué hacía Que me motive Si no era él? Y eso tiene que ver Con esta frase Que dice Disfrute el camino A veces A veces uno se olvida Por ejemplo Uno piensa mucho En la meta Que se olvida Lo que está sucediendo En todo el camino Para llegar a la meta Por ejemplo En el caso De la universidad ¿Cuántas cosas bonitas Pasamos de la universidad? Pero nos olvidamos Por estar preocupados En hacer la tesis Por ejemplo O hacer las tareas Y al final Tú te gradúas Y lo más bonito Que queda No es la tesis Ni las tareas Sino las relaciones Que construiste En la universidad De los amigos Las salidas Las caídas Todas las cosas bonitas Que sucedieron ahí Que tuvieron que pasar En el camino Y eso me olvidé yo Pero luego Me acordé Que me fui a Santo Domingo Y conocí a gente Muy bonita Que me trató lindo Que me dieron de comer Me fui para baños Y nos recibieron Súper bien La gente de ahí La gente de Ambato Que te ha tratado muy bien Y todo eso Uno se olvida Por estar pensando En la meta Pero no disfruta Lo que vive En ese momento Y por ejemplo Yo tuve esos flashes Y decía Realmente es hermoso Hacer esto Esto es lo que me motiva En realidad Como sería En la parte psicológica Angie Que yo Transformé Algo que yo sentía Que era mi motivación Pero busqué otros ejes Para motivarme Realmente Sí Y creo que En algún punto Algo sumamente importante Es el hecho Es el hecho de que Tú En el proceso Te das cuenta Que En la constancia Vas a encontrar Muchas veces Esos motivos A veces solamente No tienes que A veces solo tienes Que hacerlo Como yo le digo A una persona Que tiene depresión El hecho mismo De que te levantes Ya es algo Importante Y cuando tú Te levantas Le abres Una oportunidad A tu vida De encontrar Una razón Para Entonces El primer paso Es hacerlo El primer paso Siempre va a ser hacerlo ¿Cómo ha sido En tu caso Experimentar Todo esto No hay Con respecto A la universidad Con no emocionar Con respecto A tu vida Con respecto A lo emocional Con respecto Incluso a veces No sé De superar Algo que ha sido Difícil superar Chut Estoy en un proceso Estoy en ese proceso Estoy en el proceso Y muchos lo estamos De olvidar Al innombrable Que dijiste No pero no de eso A veces no solo Del amor Sino de los proyectos De cosas Que pasas en la vida Claro Con respecto A la universidad Mi motivación Siempre fue Mi mami Mi papi Mi hermano Siempre fue Mi familia Mi motivación Más que nada No sé si Lo hacía por ellos O por el hecho De no decepcionar Porque yo siempre Yo siempre he sido Una persona Que le gusta O sea No sé si esté bien Pero al principio Yo lo hacía Por mi mamá Y en el transcurso De la carrera Fue cuando yo me fui Enamorando De lo que yo estaba haciendo Y o sea Todo el proceso En realidad Es bastante Bastante Emocional Por mi mamá Ajá Ok Había una psicóloga Que a mí me decía Yo me acuerdo Que en el proceso De estudiar psicología Y me identifico Con lo que dices Me dijo como Pero por qué Estás haciendo esto Porque llegué Como un desgaste No sé si educativo No sé Pero o sea Como que me quemé O sea Estudiaba Iba a clases Pero ya no tenía Absolutamente motivación Estaba a punto Sentía que quería Dejar la universidad No me había No había jalado nada Era la mejor Era de las mejores Estudiantes De la universidad Cumplía Las carreras Cumplía Todo lo que tenía Que hacer Hacía extracurriculares Pero Preguntan ¿Qué sentido tendría Si no hay gratificación? O sea Es como que No sé si les ha pasado Como que Buscamos la validación De otros Para que En ese momento Lo que nos gustaría hacer Se vuelva Válido Se vuelva como Está bien Lo voy a hacer Y esa validación Te da motivación Yo creo que Todos pasamos por eso Incluso hasta ahora O sea Es como que Oye mira Te gusta Buscamos la aceptación Ajá Como que el otro Te acepta Pero también ¿Crees que está mal? O se debería No sé Está muy mal Sí Luego de haber pasado Varias especialidades Teóricamente hablando Luego de haber pasado Especialidades Luego de haber estudiado Luego de pasarlo Por experiencias propias Me acuerdo que Una de las cosas Que a mí me pasó Fue que Ir a una radio Como psicóloga No era bien visto O sea Un psicólogo Tenía que estar En un consultorio Pero ¿Por qué? ¿Por qué estás En una radio? ¿Y por qué eres extrovertida? Si el psicólogo Normalmente es introvertido O sea Romper como esos Estereotipos Que se tiene Fue duro Porque yo recibí Comentarios muy complicados De gente Que me decían Como Los psicólogos No deberían hacer eso No deberían entrevistar A gente famosa O sea ¿Por qué lo haces? Porque a veces Mis contenidos No tenían un contenido Específicamente psicológico Si bien es cierto Trataba de Pero siempre me iba como Y es verdad Que terminaste Pero trataba de O sea Intentaba sobrellevar Ahí valía decir La palabra Le jugaste la psicológica No Trataba de Sobrellevar Las cosas Y aprender De la comunicación Porque lo mío Fue bastante empírico Entonces Fue prueba y error Y enfrentarme A comentarios Así Fue complicado Y en algún punto Si ustedes se dan cuenta Todo lo que tú quieres hacer Muchas veces Va a tener que irse En contra De Lo que Lo que la gente Espera de ti No sé si te ha pasado a ti Algo que tú quieras hacer Y de pronto Yo creo que A mí me pasa mucho O sea Sí La gente como que Y lo que haces es trabajo ¿En qué más trabajas así? Ya pero En la mayo Juan déjale hablar En la mayo Ok mayo Es que Perdón Es que aquí hay matriarcado En este programa El Juanca es como Hay un patriarcado No hay matriarcado Aquí En Juanca Los hombres de aquí Son En la mayo Yo identifico Un patriarcado Decepcionarte Aquí los hombres Solo producen Hacen la producción Mentiroso Porque siempre hablan Pero si vieran Los bloopers del Angie Pero me dejas hablar Voy a hacer un clip De todos los bloopers Déjanos hablar Ok El Sebas fue El Sebas fue El primero que hizo eso Me voy Trajimos Les dejo Como a ti Al Sebas Y el Juan No, no Pero ahí fuiste tú Y el Juan Tú no le dejaste hablar A tu hermanita I'm sorry Me voy Y el Sebas Estabas hablando Entre los dos Y peleabas Entre los dos Y el Sebas dijo Ya déjame hablar En vivo En vivo Bueno Les cedo la palabra Pero bien Macho Ya me olvidé No, a ver Con respecto a que era Les creo que me olvidé No, en realidad Es con respecto Al En algún punto Estás Como que Te ha pasado Si Buscar como Esta aprobación Y en base a esa aprobación Sentir tu motivación Y ¿No te ha pasado Que quieres romper Estos esquemas Como que No, o sea Yo no soy así Sí, sí me ha pasado Hay veces que Bueno No, no, no voy a decir No, me explico Un día me pasó Que una persona Me dijo Yo en realidad No esperaba Que tú te gradúes De una ontóloga Qué horrible ¿Por qué piensan eso? Y fue Fue feo Y fue como que Sí, pero Lo logré Y me gustó Dar O sea Y por eso Después Te causan Te causan Cosas en la cabeza Y que quieres hacer Más para callar A las personas Me ha pasado Me pasa Y es como que Ay Y llegó un punto En el que yo hablé Con mi mami Y le dije Mami, ¿sabes qué? Esto me está pasando Y yo creo que Lo estoy haciendo más Por darle gusto A ciertas personas Que por darme gusto A mí misma Entonces yo Traté de Como que Este nuevo año Cambiar de chip También por eso Quería cambiar De ambiente Quería O sea Estoy pasando Por varios procesos En los que estoy También aprendiendo A hacer las cosas Por mí Viendo por mí Me realicé Una cirugía Por mí Y fue la primera vez Que pude hablar Con mi mami Y decirle Mami, mira Quiero hacer algo Primera La primera vez Que quiero hacer algo Quiero hacerlo por mí Porque siempre ha sido Que yo en la universidad Al principio Lo hice por mi mamá El colegio Porque me toca Y el posgrado Porque Quiero seguir callando boca Pero la primera cosa Pero la primera cosa que estoy Haciendo por mí Es Es la Hacerme la cirugía Y es verdad O sea Y en realidad De alguna otra manera Creo que Nos ha Me extrañas ¿No? Sí Te extraño Porque siempre te miro ahí Aquí el patriarcado Sigue Qué lindo eres Pero qué idiota Pero a ver No En realidad Yo creo que Es cierto O sea A veces hay cosas Como por ejemplo Una cirugía Muchas veces Te van a decir No ¿Cómo te vas a hacer eso? No Las cosas Tienes que hacerlas Natural O lo que sea Pero a veces No funciona así Sí Y hay muchos estigmas Con respecto a eso Pero en realidad Las cirugías También sirven Para que tú Te sientas Muchísimo mejor Y a veces Tus organismos Son distintos Y necesitas Como esa ayuda médica La medicina Ha avanzado Señoras y señoras Para hacernos Más fácil la vida Y es Y pasa Me acuerdo que yo Me hice la bichectomía No se nota Porque yo soy Yo sigo siendo Cachetona No se nota Yo me hice la bichectomía Y me acuerdo que Cuando yo me hice Me hice una Me convertí En una ardilla Bebé Era así Era una ardilla Y me acuerdo Que tenía amigos Que me decían Pero por qué Te haces eso Por qué no eres natural Y si me hubiera Dejado llevar Por esos amigos Créanme que me hubiera Sentido Realmente Muy mal Pero creo que Luego de hacerme La bichectomía Yo misma Me sentía muy bien Y de hecho Sentía que Me había aportado A mí Y creo que Depende Como tú mismo Veas Lo que tú quieres Para ti Y eso es algo Sumamente importante Porque si tú Te dejas llevar Por lo que dicen Los demás La motivación Se te va a ir Automáticamente Porque la gente Yo siempre digo La gente siempre Te va a criticar Lo malo En algún punto Creo que pocas personas Serán las que te digan Ok Esto es bueno Para ti Y te apoyo Y sin criticarte Porque incluso Si es algo bueno Te dicen como Está bien Pero Pero siempre Tendrá una opinión Y siempre existe Un pero Entonces yo creo Que sí es sumamente Importante Que nosotros Empecemos A cambiarnos Del chip De tener Como este concepto Bien marcado De hacer algo Porque Alguien valida Esa acción Porque cuando Pasa eso Por ejemplo Migrar Migrar en una familia Después que esté bien vista Y en otras no Pero me acuerdo En mi caso Mis papás No querían Que yo me vaya O sea En algún punto Me apoyaban Pero como que No O sea Tienes tu oficina Tienes todo ¿Para qué te quieres ir? Pero yo me quería ir Porque en algún punto Yo creo que dije En un programa No sé si les pasa Pero a veces Se sienten incómodos En un lugar Sienten que el lugar Donde están Es muy chiquito Y yo sentía eso Tenía muchas ganas De explorar el mundo De verdad Tenía muchas ganas De explorar Que fue duro Fue bien duro Y fue difícil Hay que contar Noches de sofá Con la Angie Sí Porque pasé de todo Pasé hambre Tuve que dormir En una estación De tren Alguna vez Porque no Alcancé al bus Y fue horrible Y me quedé Al lado de los policías O sea Todo muy mal Todas las cosas Que una persona ansiosa No le puede pasar Me pasó a mí Y tengo ansiedad Diagnosticada Así que Es difícil Entonces Creo que Es complicado Por ejemplo Algo bien chistoso Es que Yo tengo ansiedad Diagnosticada Y la ansiedad Diagnosticada Básicamente Es que Vas a pensar Lo peor De lo que Podría pasar En una situación Si no Pregúntale Al Juan Yo sí Voy a hacer esto Pero ¿Y qué pasa? Si pum 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 Y la tercera guerra mundial No, tranquila No va a pasar nada Es que yo No, en realidad Cuéntale lo de la vela Ah, la vela A ver En una noche Angie compró unas velas Muy bonitas Que por cierto Huelen rico Huelen delicioso Y las puso En la casa Y bueno Yo estaba cansado Y me dormí Y esa vela Se quedaba prendida Y se levantaba Cada hora A pensar Las maneras En que se podía La casa Podría pasar Un accidente Con la vela Sí, yo decía Juan, esas velas Podrían acceder Y me dijo No, y yo dije Es que yo vi En CSI Miami Yo vi Y a las cuatro De la mañana Así Por favor Ya déjame dormir ¿Y por qué No nos levantamos A apagar la vela? No me acuerdo Y yo le decía Pero Juan O sea Pasamos tres horas Discutiendo De qué pasaría Con la vela Hasta que el Juan A las cinco Se despertó Y dijo Voy a apagar las velas Y a las cinco Y lo peor es que el año Se levanta a cinco Y cuarenta y cinco Voy a apagar las velas Y no dormí esa noche Por las velas A ese grado Imagínense Que esa persona Literalmente Es una persona Que pasó Por tantas cosas Migratorias Que tuvo que dormir En una estación De tren Créanme que Poco y corta Me quedo Diciéndoles Todas las probabilidades Que pensé esa noche Durmiendo No, ni dormí Imagínate Qué loco Es complicado Bueno Vamos a hacer Un pequeño Una pequeña pausa Para enviar saludos De la gente Que está conectado Un saludo Para Cristian Robles Muñeco Vázquez Henry Tazgacho Diego Armando Banda Pablito Mera Y Jose Francisco Albán Nuestro querido Compañero De Ruta York Te extrañamos Tenemos una sorpresita Tenemos tus vasitos Los que están conectados Ya saben Tienen que poner Hashtag Quiero Taza Y se pueden ganar Una tacita De Ruta York Sí, tienen que escribirnos Hashtag Quiero Taza Y tienen que Escribir aquí Y sortaremos Una de las tacitas De Ruta York Dan ya nos dice Saludos amigos Y mi querido suegrito Hermoso, precioso Grandmaster Suegrito Armando nos dice Saludos chicos Mil disculpas Por el atraso Estaba conectado En una reunión De trabajo No se preocupe Lo importante Es que estemos aquí En familia Ruta Yorker Y pues Juan Te toca hablar Pero pregúntame Como dice No bueno De hecho Estos patrones A veces no Y no sé Si quiero preguntarte Esto No sé si tú Lideas con ansiedad Pero yo creo que El Juan es el ser humano Más relajado Del planeta Literal Se puede caer en el cielo Y es como Ya es el sol Según el nivel De ansiedad Que tú tengas Que solo tú lo sabrás Lidear con la ansiedad Motivación Y la constancia Porque el todo Bueno es que Verás Yo era una persona Muy nerviosa Verás Hasta Que comencé a trabajar En el restaurante De mi mamá O sea Cuando yo Cuando comencé A trabajar En el restaurante De mi mamá Habían como 12 personas Trabajando Y yo no confiaba En nadie Y quería hacer todo De cada persona O sea Hasta el que Limpiaba el baño Yo veía que el baño Estaba sucio Y yo limpiaba El baño O sea Era una persona Que le gustaba Que todo esté bien Pero no confiaba En la gente Y Vino una persona Y me dijo ¿Cómo quieres tú Manejar este negocio Si no confías Si no confías En la gente Entonces Claro que es difícil Confiar en la gente Es muy complejo Pero realmente No sé Como que dije Bueno Entonces voy a confiar En la gente Si me quedan mal Me quedan mal Si no Bueno Si me quieren Me quieren Y si no me quieren No me quieren Y la verdad Que desde que yo Desde que me sucedió Eso Se me fue Enfermedades Como el colon irritable Tenía por aquí Unos psoriasis Creo que De ansiedad O sea que Te salía psoriasis Hasta caries Salen por la ansiedad Te salía psoriasis Se te cae el cabello Muchas cosas O sea Muchas cosas Pero en mi caso Desde que yo Comencé a confiar En la gente Y en creer En la gente Pues la verdad Que se me fue Todo tipo de enfermedades Y desde ahí dije No Si pasa algo Como me dijo Una profe De comunicación Un día ¿Qué es lo peor Que puede pasar? O sea Ya hiciste lo mejor de ti Si al siguiente día Sucedió algo Ya no se habla O sea Ya pasó Cierras el libro Y al siguiente día Continúas Y es así O sea La vida es así Si ya sucedió ¿Por qué seguir pensando En lo que pasó? Porque es importante Sí Es muy importante Pero Pero es importante Continuar Porque por ejemplo Si estás en un problema Y te pones a pensar ¿Qué pasó? Y te pones a quejarte De qué pasó En vez de resolver el problema Ahí estamos mal Lo mejor que sería Es que si tienes un problema Ver las maneras de resolverlo Pero yo creo que sirve Para aprender también Claro Pero tienes que Por ejemplo Si es un problema En que tienes que solucionar Ese momento Tienes que pensar En las soluciones Después puedes pensar En O sea ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Pero Por ejemplo En el caso De un restaurante En el caso De la comunicación Tú tienes que resolver Ese momento Los problemas Tú me contaste Mayo Hace un tiempo Que ustedes tuvieron Una experiencia Con los jugos Cuando tú le llevabas Al Juan A hacer Le ayudabas Al Juan A hacer unos jugos Y todo eso Tuvimos una feria gigante Que habían como Más de tres mil personas Se llamaba Me sabe Y por ahí Si estaba mi amigo Mi amigo Se llama Diego Armando Él va a saber De qué estamos Hablando Era la feria Más grande Que ha habido En Ecuador Gastronómico Y tú estabas En el colegio Sí ¿Cómo fue Ese proceso? A ver Para poner en contexto ¿Quién quiere poner En contexto? ¿Qué es Me sabe Mayo? O sea ¿Cómo fue el evento? O sea Me sabe Era como Un festival De comidas Tradicionales De todas Las huequitas De Quito Ya Y me acuerdo Que A ver ¿Quieres que te cuente Lo que yo hice ahí? O que Bueno La experiencia Porque literalmente El hecho es que Cuando ustedes llegan A la parte de No poder Ni siquiera ir al baño Ah Sí Entender un poquito El nivel de estrés Al que usted se puede someter En un emprendimiento Y que ahí se ve Refajada la prueba De la constancia Ahí sí va No Ahí va la motivación Porque sin motivación Créeme Que es difícil salir de eso No Pero también la constancia Porque a ver Ella estaba en el colegio Estaba en el colegio Sí Estaba por acabar Y hacían los juegos Pero bueno No quiero saltarme La historia Ustedes saben la historia ¿Quién quiere contarme? La mayo La mayo A ver A ver Yo fui Viernes Sábado Y domingo ¿Cuántos días Era el festival? Cuatro Desde el jueves Juanito trabajó Creo que jueves Con un empleado Bueno Con tres Con dos Creo que Dos chicas Bueno yo desde muy chiquita Siempre les he ayudado En los jugos Entonces yo tengo La magia De hacer eso Los jugos Entonces ese día Me acuerdo que llegué Tipo Una y media de la tarde ¿Y cómo estaba? Primero había un tráfico Terrible Para llegar a la mitad del mundo Porque era una locura ¿Y no te daba pereza ir? No ¿Te gustaba? No me gustaba Pero era como que ya O sea Es familia No, no, no Siempre cuando yo ya me Yo ya Quedo con una persona A mí no me gusta quedar mal Ajá Entonces ya quedé Y hice el compromiso Entonces ya dije Ya Ajá Ok Entonces yo también Ya venía toda la semana Pensando Tengo que ir Tengo que ir Ya Entonces También fui por emoción Porque Juan también me ofrecía comida No caché Comida, cubos Y vendían un buen tigrillo Ajá Venden un buen tigrillo Bueno Y por eso entonces La mayo ya ganaba Aunque sea algún dolarito Se le daba Pero ya Ya era Sí, síganme Síganme en el festival Síganme en el festival Síganme en la Para sexto curso Buscas la forma de hacer tu plaza Claro La mayo iba en verano Para hacer dinerito Ajá Para cualquier cosa Sí, ya Fue mi primer trabajo El palacio Bueno, y de ahí ¿Cómo fue la cosa? De ahí Me acuerdo que yo llegué Mi tía Lo primerito que me dijo Es ponte un El uniforme Ajá Y yo solo vi la fila O sea, lejísimo Así que era unas 50 personas Por más Porque yo llegué Justo a la hora del almuerzo Uy, era una locura La hora loca Y desde ahí Yo entré A la una y media Y me pude recién sentar A las ocho y media, nueve De la noche De la noche O sea, es que Y era automático Así Era Coge la licuadora Pon la fruta Pon la leche o el agua El azúcar Si se quería el cliente Licuaba Entregaba Lavabas Y después Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Así Por tantos tiempos De horas ¿Cómo? A ver Es que literal Yo creo que en restaurantes Se pone como a prueba Esto de la motivación Y la constancia Sobre todo En lugares donde Se ve la saturación De clientes Y sabes algo También el cargar La energía de la gente Es duro Lidiar con clientes Imagínate Creo que recibimos Ese día Como unas No sé Unas 500 600 personas Y cada persona Venía con un genio distinto O sea, había gente Que venía Y te motivaba Te comprendía Era como que llegaba feliz También Hola, ¿cómo estás? Que dame un juguito Que ni sé qué Pero venían otros Así como que Creo que tuvieron Un mal día Dame un jugo Este jugo No tiene azúcar Y estaba dulce Cachas Y es como Y eso pues No sé Si en la parte psicológica Que cuando tú tienes Un mal día Hasta la comida salada Claro Te sabe horrible ¿Verdad? Sí, es verdad Entonces eso pasa A veces con la gente Entonces uno tiene que estar Lidiando con el genio De la gente Y yo creo que eso Que yo viví Y mayo también Me da la razón De vivir esa experiencia De lidiar con el genio De tanta gente Con la energía De la gente Te hace que mejores En el motivo En el sentido De que cuando tienes problemas Te hace más resiliente Ajá, sí Yo creo que sí Sí saben que es resiliente ¿Verdad? Si no saben Palabras que yo utilizo A ver, cuéntame A ver, dinos ¿Qué es resiliente? Momento cultural Con la gente Resiliencia Dos puntos Resiliencia Es enfrentar Los momentos difíciles Adversos De la manera Más positiva O de la manera Más Bueno Los autores lo dicen De la manera Más estratégica No sé La persona No se caotiza La persona Busca una estrategia De salida Hacia Hacia la situación Complicada Que está viviendo Entonces Hay una diferencia Entre una persona No resiliente Y una persona Resiliente La persona Resiliente Va a ser estratégica Va a tomar las cosas Paulatinamente Como se vayan presentando Incluso en la muerte De alguien Es como Van enfrentando El proceso Como se tenga Que enfrentar Primero Hacer los trámites De No sé Del sepelio Etcétera Luego Cuando ya Pasa todo esto Busca la forma De que alguien Te ayude A elaborar El duelo Es una persona Resiliente Que sabe Que la vida A pesar de la situación Que se presente Siempre va a continuar La persona No resiliente Es tanca Y eso es la parte De la constancia ¿No? Sí La resiliencia La resiliencia También tiene que ver Mucho con Entender Y ser Más que nada Estratégico Y constante En ciertas cosas Emocionales La resiliencia En realidad Es un ejercicio De vida Tú vas entendiendo Que entre más difícil Se te presenten Las cosas Si tú en la vida Y viviste bien La vida Vas a entender Que la resiliencia Es parte de Y es parte De enfrentar Una situación Difícil De forma madura Y de forma De forma estratégica Porque sabes Que la vida Continúa Quieras o no Pero si tú No has vivido La vida De forma Correcta Y no has Sanado Heridas Emocionales De pequeño Normalmente La persona Cuando se presenta Algo difícil Se va a caotizar Y se tiende A caotizar Porque No sabe Con qué herramientas Enfrentar Esa situación Difícil Claro Entonces Esa es la resiliencia Y aplica En momentos Así de complicados Como en el restaurante Yo creo que es por las circunstancias Por ejemplo Pero si tú me pones A hacer algo Que yo no sé Realmente yo Que me voy a caotizar Yo ese día No me sentí caotizada O sea Yo no sentía Que estaba haciendo Algo diferente Es que de pronto Ya tenía la experiencia Mira que Ajá Lo importante Es la experiencia Porque no es lo mismo Lo que Ha vivido una persona De 80 años Y ver cómo enfrenta La vida Esa persona De 80 años Y yo ya me estoy Atrancando No tosas de mi programa A una persona Que resuelve Y una persona Que no resuelve Normalmente Porque hay personas Digamos Yo soy una persona Que nunca se complica Ajá Y de hecho Yo ayudo A que las cosas Se faciliten Ajá A las demás personas Es como que Yo veo Tú tienes este problema Mira Puedes hacer esto 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 Ajá Entonces yo resuelvo Yo soy una persona Que no Que se tiende A caotizar En un momento Determinado A ver Yo tengo Un mitad Mitad Yo soy resiliente En muchas cosas Pero también Soy bien caotizada En otra Porque me gusta El drama Señores Yo asumí Mi posición De drama Ya hace mucho tiempo Y soy orgullosamente Drama Lady drama Literal Soy una lady drama Y me gusta Ser una lady drama Entonces Me pasa Que cuando pasa Salgo malo Y yo le digo Cojo al Juan Y le digo Se acabó Esto se terminó Ahora sí Nos morimos todos Y el Juan Es como Cálmate Y yo no Ahora sí Perdimos todo Nos embargaron Todo va a salir Muy mal Y luego es como Ya bueno Busquemos Soluciones Es cierto Yo creo Yo creo que es importante O sea Si es en pareja Entender O sea Si la persona Como Angie Que mira todos Los extremos O sea Darle un tiempo Para que esta persona Baje su estrés Dejarle que se calme Y de ahí sí Bueno Vamos por la solución Pero es que por ejemplo Ustedes dos son personas Que dan support Es como que Le dan support A la otra persona Y eso le permite Ser como Confiado Es que no sé Cómo decirlo Confiado Sí Darle la confianza Ajá Darle la confianza De que la persona Pueda seguir Asumiendo retos ¿Me cachas? Y eso es parte de Algo bien importante Cuando yo les hablo De que sean Sean Tengan motivación Y tengan constancia También tiene Mucho que ver Con las personas Que se rodean No solamente Depende mucho De ustedes Sino de Con quienes están Porque no es lo mismo Tener a alguien Que te va a decir No puedes Y literalmente Hay una frase Que dice No le cuentes A mentes pequeñas Si tu sueño Es muy grande No es cierto Entonces Y pasa Y no sé Si les ha pasado De encontrarse Como decía Mayo Con personas Que en algún momento Le dijo Yo pensé Que odontología Iba a ser mucho Para ti Y no te ibas a acabar De eso Claro Entonces Imagínate Y si tu te dejabas Llevar solo Esas personas La persona Se convence De que no lo va a hacer Pero si Tu te llevas Con otras personas Porque apuesto A que así como Tuviste esta persona Que te dijo No, no lo vas a lograr También tuviste Otras tantas Que te dijeron No, si puedes hacerlo Claro A mí me sucede Por ejemplo Que Ha tenido que pasar Muchos años Para yo poder Entender Lo que vale La comunicación Porque Cuando Por ejemplo Y me han dado razón Todos los comunicadores Al comienzo Cuando uno empieza En la comunicación Uno Lo único que quiere Es tener retención Un engagement Pero el dinero Bueno En el caso De muchos No digo de todos Porque hay gente Que se iba pensando En el dinero Para nosotros El comienzo No es el dinero Eso Eso viene Por amor A lo que uno Quiere hacer Pero Cuando haces De esto Hay gente Que no No sabe Lo que es La comunicación Y puede ser Con la odontología Con la psicología Y te van a hacer Sentir como Que eso no vale Pero si tú Te pones Hablar ya Con tus colegas O estás En un círculo Donde la gente Valora lo que haces Es Eso cambia Totalmente La perspectiva De tu vida Entonces Ahí es muy importante Lo que dice El Angie Que tú eres El resultado De las cinco personas Que están a tu alrededor Es muy cierto Porque si las personas Que están a tu alrededor No entienden Lo que haces Y no valoran Enseguida Tú vas a pasar A ser una persona Mediocre Pero si tú Comienzas a llevarte Con gente Que sabe Lo que tú haces Que valora Lo que tú haces Créeme Que te van a llevar Mucho más arriba Y pasa cuando migras Y te acuerdas La película Que vimos Gol Ah sí Es chistoso Pero había un jugador Que era ya una estrella Que tal vez Tenía sus comportamientos De popstar Ajá Pero ¿Qué pasa? Que ya estaba En las grandes ligas Estaba con jugadores grandes Como Cinedine Zidane Y así fue como Le tomaron en cuenta Y qué pasó Él sí Su amigo De esta persona Y les llevaron Al equipo titular Imagínate Cosas de la vida Es como Tuve un amigo Que conoció A ver ¿Cómo fue esta historia? Un amigo mío Él iba En un taxi Y se hizo amigo De un productor De televisión Y esta persona Le llevó a la televisión Y el sueño de él Era siempre ser presentador Imagínate Y lo logró Y lo logró Por contactos Y porque te rodeas Y buscas la forma De llegar a esas personas Yo un día vi No me acuerdo Que cuando tú eres Del que habla De tu círculo social No estás en el lugar correcto Ajá Porque tienes En ese momento Tienes que cambiar De amistades Porque la vida Se trata de todos los días Ir aprendiendo De algo De algo De algo Y si solo tú Hablas en ese mismo Círculo social Es porque ya te estás Quedando en tu zona De confort Y no sé Angie Si te pasa que Por ejemplo Ya acabas del cole Y Tus amistades del cole Ya no son Las mismas Que cuando estás en la U Y cuando ya estás en la U La gente que no estudió la U Como que se aleja de ti No porque tú quieres Que se aleje Ellos se alejan Y ya te ven diferente No solo pasa aquí No solo pasa en ese proceso Pasa por ejemplo Cuando te vas Me acuerdo que cuando yo me fui Yo tenía muchísimos amigos Y cuando yo regresé No tenía amigos No tenía nadie Y la única amiga Con la que yo Y creo que lo conté En algún programa anterior Con la que yo guardaba Un cierto contacto Me dijo Me dijo una frase Bien dolorosa En ese momento Pero me dijo Bueno yo creo que Esta es la última vez Que nos vamos a ver Y Porque fue una conversación Un poco incómoda Que tuvimos Donde nos dimos No sé si Han tenido como esa reunión En donde Te encuentras con alguien Que querías mucho Pero en ese momento Ya se volvió Un completo extraño Para ti Se volvió Alguien muy diferente A lo que tú Le habías visto Hace mucho tiempo O al menos Eso me pasó Con mi amiga En esa época Entonces me acuerdo Que me dijo Lo que yo sí Te voy a decir Es que No regreses Porque tú siempre Quisiste irte Y ahora Tienes que enfrentar Esa decisión Porque yo estaba En esa disyuntiva De Regreso O me quedo En Estados Unidos Y ella me dijo No regreses Y tampoco esperes Que te van a esperar acá Porque la vida acá También sigue Y eso es lo que pasa Con los migrantes Me dolió Ese es un problema Y ahora Yo no tengo amigos Yo voy a Ecuador Y no te ames Tengo Tengo personas Que esperan Que especialmente Mi papá Mi mamá El Sebas Del Moisés Y mis perros No tengo amigos Y me dice Si te ames De Ecuador No los tengo No tengo O sea No tengo Ni sus teléfonos Así de grave La situación Por aquí Andy Galarza Nos dice Exacto Que mucho habla Mucho hierra Dice Cierto Pero Andy Yo te puedo decir Una cosa Cuando uno migra Uno deja en pausa Lo que está sucediendo Claro Y regresa Pero lo que Lo que se olvida Es que el mundo sigue Y a mí me pasa mucho Eso que yo me iba Y pensaba Que todo era igual Pero cuando regresaba Me daba un tortazo Porque todo el mundo Por ejemplo Mi primo favorito Se casó Y nunca más supe de él Es como que Cuando yo iba a Ecuador Él era mi partner Nos íbamos por todo Ecuador Paseábamos Pero él se casó Y ya Perdí a mi primo ¿Dónde está? Saludos Lo caché Me aseguro No sé Pero ¿Sabes qué es lo complicado Que esa persona Que de pronto decías Bueno, me van a esperar Son mis amigos? Esas mismas personas Te digan como No esperes a que te vamos a esperar Porque la vida aquí también sigue Qué loco, ¿no? Duro y doloroso Pero fue real Y fue la última vez que la vi Y la llevaré siempre en mi corazón Con mucho cariño Pero sé que ya no está Yo por eso le presenté A mi mejor amigo A mi primo Para que siga siendo mi mejor amigo A mí todavía me duran Mis amistades No sé ustedes Pero a mí me duran Mis amistades ¿Yo no los hago familia? ¿O no? ¿O no? ¿O no son nada? Déjame ser mi amigo Pero eres mi primo Y estamos llegando Literal Estamos llegando Ya al espacio final Y antes de irnos Quiero que Pues nada Chicos Me cuenten Con qué se quedan De este podcast Qué es lo que De pronto No sé Les hizo reflexionar Pensar Y qué mensaje Le quieren dar A nuestro público Muy bien ¿Con quién empezamos? Con el Amayo Amayo No No quedaron mensajes Bueno Vamos a dejar Nuestro punto final El secreto es El secreto de la vida Es Se fue la señal No mentira O sea Lo que yo les puedo decir Chicos Es que Mira Primero Para motivarnos Siempre tenemos Que ver algo Que nos guste O sea En el caso De una carrera En el caso De que estén Haciendo Un proyecto En que están Haciendo una meta De vida Vean algo Que les guste Que les motive Que sientan Que trabajar Es divertirse Y todo esto Es muy importante Porque Cuando ustedes Ya tengan su profesión No van a querer Estar aburriendo Haciendo algo Que no les guste Esa es una parte Muy importante Ahora Con la constancia Por ejemplo Si tú quieres Hacer redes sociales Si quieres Comenzar El mundo De ser influencer Si tú Todos los días No estudias A tu público Si tú Todos los días No haces Contenido Para ellos Si no riegas Esa florcita No vas a ver Resultados A mí me ha costado Cuatro años De mi vida De video En video En video Donde me veían 10 personas 15 Solo me veían La familia A llegar A 40 50 mil Que todavía Creo que estoy En un nivel Muy bajo Para ser un influencer Pero todo eso Es bonito Porque en el camino Vas Conociendo historias Encontrándote Con gente Y eso es algo Que deben valorar Chicos El camino Porque a veces Nosotros pensamos Tanto en la meta Que nos estamos olvidando De qué está sucediendo En el camino Entonces Esa es nuestra motivación Recuerden El camino A la meta En que nosotros Queremos llegar Porque ese camino Es lo que te va a dar La motivación Para llegar Y ser constante A la meta Que tú quieres Esa sería Mi 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 reflexión Y bueno Mandar saludos Antonella Villa Nelly Viteri Y Andy Galarza También que están conectados Andy Galán Creo que le vi Por ahí Andy Galán Andy Galán Es el que nos escribió Saludos Ah sí Andy Galán Qué bacán Nuestro gran amigo Y A ver Voy yo Para O vas tú A ver Bueno Mi motivación Bueno Mi mensaje sería La motivación Que este programa Me dejó La motivación El mensaje sería Que Que siempre tienes Que hacer las cosas Por O sea Obviamente Por tu familia Por las personas Que quieres Esa sería La motivación Pero Más que nada Hacerlo por ti Porque a ti Te gusta hacerlo Porque tú quieres Hacerlo Y Siempre ponerse Uno primero Porque muchas veces Ponemos a las demás Personas primero Pero siempre Tiene que uno Ponerse primero Y ahí Si centrarse En el objetivo Que quiere llegar Y jamás O sea Dejar las cosas A medias Y darle Hasta el final Yo creo que Sí Y pues nada Chicos Definitivamente Espero que este programa Haya sido De su agrado Espero que les haya gustado Como siempre digo Es un trabajo Duro Complicado El que hacemos Porque no Sentarnos aquí Listo Pero es un trabajo Que sin duda alguna Nos deja una gran satisfacción A todos Ahora Mayu Que se nos está uniendo Yo creo que Por estos tres meses Y esperamos que te enamores De lo que hacemos Mayu Porque de verdad Es muy bonito Poder sentarte A hablar Con todo el mundo Que nos ve A través de la pantalla Y pues nada Mi mensaje Es decirles Gente Yo creo que Más allá De la constancia Y la motivación Creo que todos Tenemos un compromiso Con nosotros mismos Y ese compromiso Siempre va a ser Ser una versión mejor De lo que somos Un día A la vez Y ese día A la vez Es a veces Simplemente Hacernos nuestro propio café Escribir algo Ir a trabajar De lo que nos gusta Animarnos A hacer algo nuevo Explorar aquello Que de pronto No hemos explorado Porque quién sabe Ese es el objetivo Al que debemos llegar Pero todo Y creo que El mayor secreto Es hacerlo No importa lo que sea Hazlo Porque Solo haciendo Lo que Tengas que hacer Es la única forma Que vas a descubrir Lo que amas Si aún no lo has descubierto Y si lo has descubierto Y tienes la fortuna De ya saber Qué de verdad amas Y qué quieres Para tu vida Pues sé constante Y hazlo Porque inevitablemente El éxito vendrá Hay un estudio Que te dice Que muchas personas Talentosas Y esto fue En la Universidad De Boston Hicieron un estudio De caso Donde Muchas personas Talentosas Fueron evaluadas Y hicieron otro estudio De caso Donde muchas personas Exitosas Fueron evaluadas Y el secreto De las personas Exitosas Con las talentosas Fue que en realidad Las exitosas Fueron constantes Y esas personas Exitosas A veces Ni siquiera Iniciaron Con un talento Pero el talento Se fue desarrollando En cuanto a la constancia Que fueron Desarrollando Su proyecto Lo que ellos Querían ser Cantantes Empresarios Dueños De restaurantes Independientemente De lo que tú Quieras hacer El secreto Siempre va a ser La constancia Y la motivación Y eso creo Que te va a llevar Muy lejos Así que El único mensaje Que les puedo dejar Es háganlo Mañana es martes Y mañana ¿Qué van a hacer Por ustedes? ¿Qué van a hacer Para que su vida Sea distinta A la de hoy? Así que Pues nada Les dejo con esa pregunta Y pues Les queremos un montón Recuerden que Cada una de las personas Que están aquí Ya son parte De nuestra familia Ruta Yorker Les queremos muchísimo Y gracias por ver El crecimiento Recuerden dar like Juan Estoy muy orgullosa De ti Por ser este Gran productor Y magnífico Profesional Que sin duda Está dejando A Ruta Yorker En alto Así que Les mando Un abrazo Viva Y gracias Viva Ruta Yorker Chicos Por venir Y espero que estés Más presente En todos nuestros programas Así sea Estos meses Eso Chicos Recuerden que este día jueves Y bueno Mañana Pasillando Vamos a tener un programa Súper chévere De pasillos Vamos a estar Ahí ya saben Ustedes Pasillando con Alex y Jimena Y este día jueves Les tengo una sorpresa Porque va a estar Nuestro querido amigo Fercho de Equilibre Así que si les gusta La música de Equilibre Ya saben Conéctense en el día jueves Y de aquí se vio Una semana larguísima Con Andy Vamos a estar por ahí En los partidos de Ecuador Veamos cómo nos va Ojalá Ecuador gane Y nos vamos felices Chicos Aquí en Ruta Yorker Recuerden seguirnos En Facebook Spotify Apple Podcast Y por supuesto En Amazon Podcast Ustedes le dicen A Alexa Alexa Ruta Yorker Y Alexa enseguida Les pone nuestro programa Bueno chicos Eso ha sido todo aquí En Ruta Yorker Nos vamos Andy Mayu Gracias por estar En este programa Súper chévere El Planeta del Estefi Bye chicos Bye bye Nos vemos pronto